Claro, más allá de eso, va a seguir en el primer lugar, lo que también en la foto siempre termina siendo importante, pero un poco es lo que decía el Nico, la sensación es que cuando te sigues la tabla de posiciones, la Católica, la U, siento que es distinta para cualquier equipo, porque las posibilidades de caerse son menores. Ayer Católica, ojo, Católica ha sido fuerte local durante el año, no es que ha tenido una mala campaña. El tema de visita, una campaña horrible, creo que después de Wander, la peor campaña de visita es la de la Católica. Entonces, ahí es donde tiene que reafirmar y mostrar, pero más allá de eso, ayer se vio en actitud, porque ojo, que no pase por alto, que también lo dijo Felipe Gutiérrez, había una tensión en la otra etapa con Gustavo Pujer, y con su salida se tomó una decisión correcta, porque no estábamos en la misma parada que al principio. La actitud cambió, la actitud cambió, y hoy se vio reflejado, y eso se vio gráficamente en el Chapo Pujer Salida, por ejemplo, un poco lo que decía el Baza, y en varios jugadores, en Parot, que estaba siendo sumamente cuestionado, que no jugaba bien, que se equivocaba, ayer igual se equivocó en varias jugadas, se cayó en alguna, no llegó a una pelota, pero tú lo veías que era un jugador distinto, y que puede seguir ganando en confianza. Por eso yo creo que es importante que lo puedan validar de visita, si no, esto se les va a complicar, y respecto a lo de Colo Colo, viene con el envío anímico de ganar la Copa Chile, de ganar una final, que es sumamente importante, pero va a enfrentar a un rival difícil, y como visita, a Colo Colo, cada vez que va a arrancar igual, le cuesta, y le cuesta mucho, son partidos complejos. Acuerdo que en el último partido, historiado, con el problema en la tribuna, te acuerdas tú, con unos periodistas locales, fue complejo ese partido, y aparte que Colo Colo iba ganando, se salvaba la promoción. El penal al último minuto, que lo condenó al partido con la Universidad de Concepción, pero me parece que son realidades distintas, sigue la baja de Iván Morales y de Gabriel Costa, que en Colo Colo son importantes, no es lo mismo Javier Parragué, pero Parragué ha participado en dos jugadas de gol, en los dos últimos partidos que ha jugado, entonces, ahí también tiene un antecedente que puede ser positivo, y respecto a lo que hablábamos, de amor. Perdón que te interrumpa antes de eso, igual puede perder el liderato, Colo Colo, no necesariamente va a quedar puntero, si es que pierde y Galera gana hace... Ah, toda la razón, hace treinta y cinco. ¿Va a treinta y cuatro Galera? Estaba pensando en el auto, que el auto que estaba puntero, toda la razón, toda la razón, entonces, tiene esa obligación, tiene esa obligación de... De salir a sumar los puntos. Respecto a lo de Emiliano Amor, yo les decía el otro día, que era un tema que traía desde que llegó, que lo han llevado con tratamiento y que no necesariamente lo iba a dejar fuera de los partidos, y tal cual, está dentro de los citados, y todo indica que va a ser titular en el partido de esta tarde, ante O'Higgins, ¿les doy la formación ya? ¿O algún comentario? ¿Vamos con la formación? Juegos. Juegos Rápido, enredó la historia. Sí, sí, sí. Sí, no, todo indica, yo me pongo el parche ante la aría porque Gustavo Quintero ha terminado suspendiendo siempre, pero que sería Brian Cortés, Óscar Opasso, Falcón, Emiliano Amor y Gabriel Suazo. Vicente Pizarro solo como tapón, como volante de contención, abierto a la derecha Pablo Solari, Leo Gil más de salida, Joan Cruz cargado a la izquierda, Marcos Volado y Javier Parragué en ofensiva. Ese sería el once de Colo Colo con una modificación respecto a lo que presentó en Copa Chile, porque vuelve a la titularidad Joan Cruz, motivado además por el gol en la final, y ese sería el equipo de Colo Colo que no es un equipo desconocido, más o menos uno lo ha visto a lo largo del año. ¿Cómo han crecido algunos futbolistas? Han crecido muchos, pero ha crecido también O'Higgi en base, me gustaría que, con los pocos matices que hay, porque lleva muy, pero muy poquito, ¿qué cosas han cambiado con el Chaito Ramírez? Al Chaito Ramírez, estadísticamente, ante Colo Colo le va bien, yo recuerdo una victoria con Wander, también importante en un momento del año pasado, entonces es un tipo que conoce la interna, que sabe cómo jugarle, y no sé, es un equipo distinto al de Giovanoli, ya con poquito trabajo, ya del Chaito en cancha. En algún momento con San Luis también le, creo, no sé si le ganó, pero me acuerdo un partido en Quillotas, hace bastante rato ya, pero sí, es un técnico que creo que su gran virtud es que va al frente. Mira, la verdad, no sé si ha cambiado tanto en estos partidos que ha estado, que son pocos, pero sí es un equipo que va a ir a pelear desde la intensidad, es algo que no negocia Miguel Ramírez, te puede gustar o no, uno puede decirle falta equilibrio a los equipos de Miguel Ramírez, qué sé yo, pero va al frente y siempre desde la intensidad. Y ahí yo creo que Colo Colo en esa intensidad tiene recursos para pelear ese partido, porque quizás si esto te lo decía antes, o el Colo Colo del año anterior, uno dice, lo puede complicar, pero Colo Colo hoy está fuerte. No es una salida fácil, no es una salida fácil, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla ese partido que, como lo decía Edson, tiene la obligación, vamos a ver qué pasa, uno en el papel dice, Calera debiese ganarle a Wanders, va a quedar momentáneamente puntero, Colo Colo con la presión de ganar para no perder el liderato, porque Calera a las tres y media, y luego de ese partido juega O'Hins y Colo Colo. Es verdad, Nico, prepárate porque te voy a pedir unos minutos largos para que abordes la parte final del programa, lo de Cobreloa, ¿ya? Así que prepárate con eso. Te quiero preguntar. Pero vestido así también, ¿ah? Claro, claro. Bueno, los Araos parece que se aleja, ayer jugaron Juventude con Corinthians, no ingresó Araos, no ingresó tampoco Nico Castillo en Juventude uno a uno, pero las señales que se dan de allá es que, a no ser que ocurra algo muy distinto, la opinión del jugador, la opinión de la empresa que lo maneja, no traen los chiles de vuelta. Así es, así es, más allá de que en Brasil ya quieren sacarlo, quieren que parta, y él nuevamente no estuvo citado, me decían que... Estuvo en la banca, estuvo en la banca. Sí, sí, pero lo quieren sacar, y me decían que Colo Colo ofertó por un centro delantero paraguayo, no he podido llegar al nombre, no he podido llegar al nombre, pero que hizo una oferta por un centro delantero paraguayo. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas, no queda nada para el viernes. Ojo, ahí hay... Aguara Cardoso. Ahí hay una... hay un tirón de oreja para la dirigencia del Aguinegro. Me parece que hace seis meses ya sabía que tenía que traer un centro delantero, cierra el libro de pases el viernes y todavía no llega nadie, entonces creo que eso es complejo porque va generando ciertas tensiones y ciertas incomodidades de no llegar a alguien. También va a ser llamativo, entonces vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Sí, claro. En todo caso, hoy día se cierra Turquía y luego quedan puras ligas pencas, Nico. Después de esto, de que el viernes creo que se cierra, no sé. Digo liga penca con respeto, pero hablamos de Europa del Este, que habrían opciones en Europa del Este y descartemos Rusia porque Rusia ya está cerrado. Entonces hablamos de liga... Hoy cierra Turquía. Hoy es un día clave para... Hoy es el último mercado importante. Claro, el último mercado importante. Sí. Lo de Nacho Herrera con plenamente falso... Ah, eso, el Nacho Herrera que está jugando en Muchuguna de Ecuador. No, un gol en diez partidos. Eso llega. En el Aucas, está. No, ayer yo tiraron... ¿Quién? ¿Quién? Me dijeron no. Ninguna posibilidad. Ninguno. Descártelo. Bueno, era una posibilidad, entonces, descartada. No, 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 no. No, salió de otro medio, salió de otro medio. Ah, tranquilidad. Yo me hago responsable de mis humos. No, fíjate que lo que dice Edson tiene razón, que de alguna manera Gustavo Quintero con su rendimiento ha terminado de convencer a la opinión pública porque cuando decía, oye, quiero otro delantero al principio le decían, no, pero qué exagerado, no es necesario, ¿para qué? Le está dando mucho color. Y ahora que estamos a dos días del cierre del libro de pase, todo así, pero pobre, el delantero lo viene pidiendo hace seis meses el pobre senador, me parece que es una señal clara de que es complicado reforzar el colocón. Pero es más allá que eso, Nico, yo, porque el debate del delantero puede ser, lo podemos dar inclusive en otro programa, el tema es que si la dirigencia le dijo que sí, finalmente se lo tienes que traer. Pasa más allá de si lo necesita o no lo necesita. Si en las reuniones que hubo entre el cuerpo técnico y la dirigencia dijeron, sí, vamos a traer un refuerzo, hay que traerlo. Si no, ahí está el problema de la gestión. Sí, claro. Ahora, ojo, no es fácil traer un refuerzo a Colo Colo porque al decir que es Colo Colo inmediatamente te suben el precio, primero. Y segundo, no puede ser un súper desconocido porque ya sabemos cómo le va a estas apuestas en Colo Colo. Es muy difícil que un jugador sin un determinado cartel pueda triunfar. Ya hay algunos que fracasan llegando con cartel, el caso de Blandi. Pero me parece que si la U está hablando de Junior Fernández, si Católica ya fichó a Fabián Orellana, entonces creo que la vara está muy alta para Colo Colo. No puede traer cualquier cosa y me parece que a estas alturas, esperando que termine la Liga Mexicana, el cierre del hidropase de Argentina, de Turquía, después van a decir de Guatemala, de Honduras, yo no sé qué va a caer en Colo Colo en estas condiciones, sin menospreciar la Liga de los Amigos Catrachos. Por supuesto que sí. Yo considero lo mismo. Nico, sabemos de que hace rato